saludos a todos estén donde estén les habla morita como ustedes saben hemos pasado por las verdes y las maduras somos poquitos suscriptores después que tuvimos muchos pero ustedes saben que hay que seguir para adelante y para adelante para atrás ni para coger impulso entonces bueno las personas que me han preguntado por el privado morita cómo van tus plantas cuéntanos un poco cómo va la malanguita qué pasó por fin con el trevo del 2014 hay señores ustedes pensarán que no pero hay plantas que no se van de aquí porque no porque no miren esa planta cómo está a ver fíjense ahí ven la planta va perfecta yo lo que hago es que por las noches normalmente antes de yo acostarme yo riego eso es el hecho que tengo ahí ven ven yo no sé si se recuerdan pero bueno la gente que me sigue a mí yo estos derechos estaban algo malitos y yo lo hice un vídeo donde los estaba tratando de recuperar y les di corte etcétera etcétera entonces yo todas las noches vengo y les echo agua a ellos nada más en el cuento completo pues entonces las personas no me van a entender la esta es mi botella es persona en amarillo usted sabe con los favoritos entonces yo vengo y le echo agua todas las noches ahora estoy haciendo una excepción que no debo hacerlo porque está lloviendo hay mucha humedad relativa pero vamos para mostrarles ven yo vengo y le echo agua a los helechos no y entonces cuando yo le echo agua a los ellos yo le echo agua también al trébol porque el trébol va aquí ven el trébol va ahí en realidad el trébol va ahí por supuesto las flores miran hacia allá hacia la ventana pero en este momento yo lo quité para poder mostrar más cerca aquí al lado de la malanguita ven aquí yo hice un espacio para él pero el trébol va ahí y entonces ahora mire porque estaba mirando hacia afuera pues está lloviendo muchísimo y dije ay pero mire el trébol de rellina qué lindo está como tiene flores eso le va a gustar a mi comunidad los chismosos no descansan ni moritas tampoco entonces bueno pues miren el contraste verde y morado ustedes saben que es el trébol morado ahí está apareciendo el nombre el nombre del trébol para las personas que quieran enterarse un poquito más de dónde son los cantantes pues que escriban ese nombre en google y ahí les aparecerá la historia completa de nuestro amigo el trébol morado bien entonces bueno con respecto a la malanguita esta malanguita también es del 2014 ella por supuesto tiene días que se pone así ven miren aquí la hoja vez ella tiene día que tiene hojas así pero ella va cayendo no va cayendo poquito a poquito aquí en el medio no tiene nada ven porque se va inclinando buscando la luz pero yo la mantengo ahí tranquila por supuesto recuerden que ella estuvo en el sol en mi balcón en el año 2020 y yo la saqué cuando la saqué del sol inmediatamente la plantita se recuperó no miren eso es simplemente darle cuidado a la planta de vez en cuando por ejemplo una vez cada 15 días una vez al mes usted coge un poquito del agua con la que usted la riega porque yo no exagero yo necesito echándole agua a la malanguita a ver por ejemplo yo utilizo mucha agua para mis ven para las triolas esas triolas yo las lleno hasta aquí yo las lleno hasta ahí las triolas ven la marca de agua y ahí lo dejo un día dos días según a mí me parezca porque después ya van a estar siete días sin agua bien entienden entonces esa agua cuando cuando ya yo la saco de la triola yo la utilizo en mis plantas porque porque esa agua ya tiene dentro de los nutrientes normalmente yo voy dando por ejemplo riego con fertilizante cada 15 días después le he hecho bite sales o como ustedes saben que se llama sal de higueras no y así sucesivamente uno tiene que ir probando para que tus plantas cojan nutrientes verdad en esta parte de acá que la persona que me preguntó morita cómo va la bala banda mi banda está fuera en el balcón pero bueno por acá tenemos otras plantas ven ven aquí eran como se le caen las hojitas ven especialmente tiene que arruñar muchas plantas no van bien pero usted eso no significa que las tienes que votar lo único que puede hacer es reproducir la viene por aquí este es ya se le ven a flores ven ya las flores se cayeron esto fue una un salvamento que hicimos un rescate porque está esto se cayó al piso pero va bastante bien después les hago el cuento y aquí detrás tenemos el aloe vera de mi hija que mi hija me lo dio porque el aloe vera estaba completamente salido de la tierra y bueno hasta el momento va bien por aquí tenemos ahí vemos ven tenemos dos triolas entonces bueno para las personas que me dicen hay pero yo tengo tengo trevor morado pero a mí no se me pone así bonito como el tuyo bueno pero mi trevor morado conmigo es añejo señores está desde el 2014 aquí incluso yo le di a mi amiga lean y yo creo que la planta de ella estuvo un tiempo bonita pero después se murió incluso yo la traje también hice un vídeo de eso la traje la reglé se la devolví y creo que después volvió a morir pero bueno no he tenido contacto con ella hace un tiempo no sé qué habrá pasado con el trevor pero miren el mío entonces usted lo único que tiene que hacer es simple tranquilamente tranquilamente hagan un ritmo a su planta ustedes que son humanos normales pero son plantas ustedes son humanos cuando usted se tiene que tomar una pastilla usted no se hace un ritmo si usted se tiene que tomar una pastilla por ejemplo yo que me tomo la pastilla de la tiroides o para personas que tienen que tomar pastillas de la presión usted no se hace un ritmo pues hagan un ritmo a su planta hagan un ritmo su planta verdad bueno entonces por acá por supuesto tengo más plantas aquí encima eso va a ser tema poquito a poquito poquito a poquito porque tengo muchas cosas que contar ya les contaré poco a poco salvamento por aquí cómo van bien mis plantas por aquí encima y ahí tengo el monstruo de la laguna verde por aquí arriba por ejemplo tengo otras plantas tengo algún tipo de experimentos que miren ahí cómo cambia el color cuando usted está haciendo experimentos color del agua y por acá bueno tenemos algunas otras plantas que también tienen su historia no sé si muchos de ustedes lo sabrán y por acá bueno tenemos el lo que son los experimentos en agua eso que se llama water culture y bueno pues por aquí debajo también tenemos otros experimentos ahí salvamos a la aloe vera de nuevo después que la salvamos el 2018 y por acá tenemos las plantas que me regaló mi hija miren ahí ven miren cómo se cómo se van cayendo en eso que está ahí es una hoja caída no y al lado ven eso es una orquídea que no se dio eso usted simplemente tiene que es que usted tiene que proponérselo y pensar miren ahí ven se van cayendo las hojas amarillas no se les arranque desde que ya se caigan solas si usted cree que se la quiere arrancar bueno pues coge una tijera y trate por lo menos de desinfectar para que donde esté el corte no venga ningún tipo de de nada no le entre por ahí algo algún tipo de pudrición o algo a su plantita miren aquí las plantas que me regaló mi hija miren ahí que bien van y miren ahí la planta de los insultos esa es la orquídea de los insultos que me insultaron me dijeron horrores porque tú que entonces que no sé que mira la planta como está dando raíces esa planta solita miren la que yo llené de canela está llena de canela todavía solita le cayó toda la boca a todos los haters a veces usted no tiene que mover ni un solo dedo por acá tengo otras plantas ya le iré contando poco a poco ustedes me preguntan y yo respondo ok bien